Para mí fuiste un sol y quiero trabajar contigo, quiero que hagamos algo con el dinero que te vas a ganar No hombre, ahora ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Adrián Marcelo, vaya, platicando con Shanique Y es que en esta ocasión decidieron que la comida era un momento muy indicado para que los famosos nominados dieran algunas palabras Porque es literal la última comida que pasaran juntos Entonces tal cual fue lo que dijeron que separaran los nominados y los halagaran con algunas palabras Primero levantarse fue Mario Y bueno comenta que le da mucho gusto el haber conocido a todos ellos Que espera regresar obviamente Y que si regresa va a bailar el gallinazo en tanga para que no se lo pierdan Eso fue lo que dijo Mario Besares Posteriormente Paola Paola dice que para ella fue difícil integrarse Y le causa un poco de ruido el hecho de que ya que se está integrando en estos momentos Sale nominada y está en riesgo de ser eliminada Entonces es lo que como que no le pareció vaya agradable Siente que fue lo que le falló El haber hecho esta conexión con todos o con la mayoría Ya que salió nominada Entonces bueno dice que lo va a tratar de corregir Brigitte también nos dio algunas palabras De que agradece a todos por compartir sus momentos aquí con ella Y bueno Shanik Shanik salió con sus palabras a cada una de ellas A gomita le dijo que le gustaba mucho como peinaba Y que saliendo iban a poner un negocio una estética o algo Karime también le da gracias a Karime que es quien siempre la ha defendido Le da gracias a Paola Le dice que es una que se equivocó de profesión Que ella debería de ser actriz Por otro lado a Sabine le dice que Ella de villana no tiene absolutamente nada Que actúa muy bien A esta gala le dice que es una chica hermosa Y que siempre que pasaba al lado de su cama Le daba una bendición Ahí está este Sian También le di con unas palabras A Potro le pidió disculpas nuevamente por lo que sucedió Dice que ha sido con el único que ha tenido hasta cierto punto roces Pero bueno Después sigue con Adrián Le dice a Adrián que saliendo de la casa Espera trabajar con él Que quiere tener algún contacto en el medio con él Y que va a ganar esos 4 millones de pesos Le daba